Música Las construcciones en Colombia hoy en día no consideran los aislamientos térmicos y acústicos como parte fundamental en las construcciones. Pero productos como la frescaza de Fiberglass y Sober son fundamentales a la hora de mejorar las condiciones térmicas y acústicas de los usuarios, ya sea en viviendas u oficinas. Música Frescaza es el aislamiento térmico y acústico de Fiberglass y Sober. Viene en 2,5 pulgadas de espesor y en 3,5 pulgadas de espesor. A mayor espesor tenemos mejor desempeño en el producto. También viene en varias presentaciones. Tenemos la frescaza con foil, la frescaza con papel y la frescaza sin papel. ¿Cuándo podemos usar cada una de ellas? La frescaza con foil la podemos utilizar cuando tenemos diferencias de temperatura muy altas y queremos evitar condensación, principalmente para un uso térmico. La frescaza con papel la vamos a utilizar cuando no queremos dejar expuesta la frescaza. Y la frescaza sin papel, que es esta, la podemos utilizar en cualquier momento, ya sea para aplicaciones en cielos rasos, en muros divisorios o en muros dobles en mampostería. Música Utilizar frescaza brinda confort térmico, confort acústico, protección contra el fuego, protección contra la humedad y un producto sostenible. ¿Y qué quiere decir protección contra el fuego? Cuando utilizamos la frescaza entre un muro de drywall, lo que hacemos es mejorar las condiciones y la resistencia al fuego que tiene ese muro. Confort acústico significa que no vamos a escuchar a nuestros vecinos o que en un caso de una oficina no vamos a escuchar lo que está en el otro espacio. Confort técnico significa que no vas a sentir calor ni frío en tu vivienda. Y eficiencia energética, que también es muy importante en los beneficios de la frescaza, donde puedes tener en climas cálidos, donde estás utilizando aire acondicionado, unos ahorros hasta del 50% en la cuenta de energía. Y es un producto sostenible porque utiliza hasta 80% de material reciclado en su fabricación y adicionalmente si se combina en climas cálidos o fríos para mantener las temperaturas, aparte de mejorar el confort de las personas, estás realmente ahorrando en términos de energía. Música Existe un mito en Colombia que la frescaza es nociva para la salud. El día de hoy queremos romper ese mito. No es nociva para la salud. Fiberglas y Sober está certificado con Euseb, un organismo europeo que certifica que las lanas minerales no son agresivas para la salud ni para el cuerpo humano. Quiere decir que son biosolubles. ¿Qué quiere decir biosolubles? Biosolubles es básicamente que las fibras ingresan al organismo, el organismo las absorbe y las elimina. Básicamente está catalogado en la misma categoría que el café. Música Para instalar la frescaza es importante utilizar los elementos de protección personal, muy importante utilizar manga larga a la hora de instalar, especialmente en cielorrasos y muy importante utilizar protección visual. El tapabocas es opcional pero es una buena práctica y es recomendable. Y necesitamos un bisturí para hacer el corte. Simplemente extendemos la frescaza y podemos realizar los cortes de acuerdo a lo que vayamos a instalar. Ahora vamos a simular un cielo raso. La que tenemos aquí es la frescaza SAP que viene precortada. Principalmente se puede instalar en muros o se recomienda instalar en muros, pero en este caso lo podemos instalar en el cielo raso. Importante tener en cuenta la recuperación de la frescaza. Al comienzo su espesor es un poco menor de lo que está destinado, de 2,5 o de 3,5, pero poco a poco con el tiempo va recuperando su espesor. La frescaza en la instalación en cielorraso siempre se descansa sobre los parales. Como pueden ver es una instalación muy sencilla y rápida. Y lo que es importante es que cuando pongamos la siguiente hilera de frescaza siempre la dejemos a tope. ¿Para qué? Para evitar puentes térmicos y puentes acústicos. Es decir, que los beneficios que hablábamos de aislamiento acústico y de aislamiento térmico siempre se mantengan. Así quedaría encima del cielo raso la instalación de frescaza. Para instalación en muros lo único que tenemos que tener en cuenta es que va a encajar dentro de los perfiles y la frescaza se va a mantener ahí. Ya que tiene estabilidad dimensional no se va a escurrir. Algunas personas piensan que utilizar aislamiento, que utilizar frescaza es un lujo, pero realmente es una necesidad. El confort y la eficiencia energética se pueden obtener a un costo muy razonable.